Esto es nuestro concepto que hemos visto, un espacio abajo con empresas 3D... He pasado rápido ahora en la entrada, estamos en la primera planta ahora... Luego dentro de las empresas que están naciendo hay un concepto en esta planta justo que hay una especie de peceras son espacios ya cerrados, cubículos digamos para empresas, entre una y cuatro personas normalmente entre una y tres, y luego hay otro espacio más abierto abajo, hay gente ya igual más de una o dos personas entre peceras y coworking abierto, pues... Luego esta parte todavía no la grabes... Esta parte no... No, que corresponde a EMU, pero EMU de momento aquí solo imparte el grado LANE, liderazgo empresa de innovación desde hace dos años Desde hace dos años... Y quieren traer aquí el máster de diseño de servicios y productos... Para el curso que viene o igual... Sí, la idea es que lo traigan en septiembre Hay espacios... Para ellos... Sí, ahora sí que están trayendo también pues cuando viene gente de la universidad y de algún lado se ponen que trabajar aquí, pero de momento está un poco caro... Son LANE trabajando... ¿Papá? ¡Papá! Eskander... ¡Ah, sí, 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 sí! Sí, 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 sí... ¿Qué tal? ¿Esto ya está? Eskander... de otra manera no ha distribuido desde hace dos años aquí que estamos descontando para los días que tienen los alumnos para la evaluación y esta es más la zona del grado ley ahora está todo un poco patas arriba porque estamos apurando para la evaluación entonces todos los equipos con los proyectos aquí lleváis dos años dos años y esta es la zona de ley no propiamente está esto es la zona y luego arriba también hay salas que se usan dos veces a la semana cada equipo tiene sesiones de diálogo donde se siente en un círculo y tratas todos los temas entonces al final como ellos tienen que trabajar a través de empresas y desarrollando proyectos empresas reales pero que se entienden como herramienta aprendizaje no como el último fin como un medio de aprendizaje y para ello utilizáis el cúmulo de empresas que hay aquí también no me imagino eso es muchas bellas esto es un espacio radicalmente distinto a otros zonas de aprendizaje digamos obviamente la manera de aprender es diferente obviamente las necesidades de espacios son diferentes pues aquí tenemos son dos años tenemos dos equipos por cada curso equipos que son empresas que empiezan en primero y duran los cuatro años de carrera equipos formados por cuantos estudiantes los 15 más o menos equipos que los formamos nosotros teniendo en cuenta un poco pues perfiles pues que sean equipos equilibrados entre gente reflexiva proactiva un poco teniendo otras características en cuenta equipos heterogéneos para fomentar digamos valores añadidos la empresa tiene su zona iglú es una iglú es otra aquí está tan grande y aquí está en el caso de en el caso de ruir son el segundo se acercan a la ventana según progresan también tuvieron la ventaja de elegir y luego en el caso de del modelo aprendizaje también incluimos una parte de viajes de aprendizaje que son muy importantes para entender más viajes a distancia ya hemos visto en ocasiones no la economía y el mundo desde un punto global a pesar de que seamos de aquí y que tengamos que crear impacto local hay que conocer realidades planetarias la metodología como ya sabes viene de finlandia con todas las adaptaciones que hemos tenido que hacer para que respondan las necesidades de la economía vasca y bueno otra característica importante es esta es la mesa de coaches aquí los coaches que sustituyen a los profesores no tienen su despacho propio sino conviven continuamente con los con los alumnos si lo vamos a ver están todos en sesiones de diálogo con los alumnos jugando con el apóstrofe no se sienta yo cumplo dos roles estoy parte en Tasebaes y y son salas de reuniones que los alumnos pueden pueden utilizar cuando ellos quieran al es el que saluda también este coach y bueno pues ahí están teniendo una reunión con alumnos asesorando en proyectos etcétera y al final aquí pues nosotros lo que hacemos es intentar que los alumnos hagan cuanto más proyectos que jueguen a prueba y error también mucho entender el error y cuando fallan que aprendan que no vuelvan a fallar pues bueno pues a veces nos damos sustos y otras veces pues celebramos un montón de éxitos el éxito